Música Muy buenas a todos, es Caramelo y estamos en Rainbow Sixage Y hoy me apetecía la verdad que bastante grabar el tema de reaccionando sinceramente Porque no se me apetecía, así que durante esta semana tendréis varios vídeos de reaccionando Después de otros vídeos, vale, es decir, tendréis el vídeo normal más, luego más videitos Igual me meto a hacer tres vídeos diarios, que es el máximo que puedo subir actualmente al YouTube Por el tema de recomendados y tal, que permite YouTube como tal Pero bueno, gente, vamos a ir con el último, oh, The Ultimate Es que Ultimate suena mucho mejor, la verdad El último trick de Azami en Clubhouse que nadie sabe aún Vamos a ver si es cierto, vamos a ver qué se puede hacer con este Azami No he encendido ni los focos porque no me apetece encenderlo, la verdad Estoy aquí de Chile en mi cuarto Vamos a ver Vale, a ver Solo ha roto una pata de la mesa Parkour, ahora lo tira a la izquierda, ¿no? Ahora lo tira ahí, vale Esto, mira, ya sé lo que va a hacer Porque no va a sobresalir, pero sí que es cierto que te da la opción de vault De saltar, ¿vale? Aunque no sobresalga Y se quede simplemente arriba como si fuera una plasta Le va a dar la opción de vault, ¿verdad? Efectivamente, ¿ves? Pero sí que le da opción, sí que le da opción, ¿eh? Bueno, ahí se ha bugueado un poquito, ¿no? Pero bueno, entendemos lo que ha ocurrido Buff Buff Es bueno, es bueno Tengo que decir que es bastante bueno, ¿eh? Este es muy bueno, sinceramente Pa, pa, pa Sí, la musiquita un poco de Manolete, ¿no? Parece, no sé Marbella en los años 70, ¿no? No sé Ah, es buena, ¿eh? Porque ahora se va a acercar el... Dale, dale, dale Es buena, es muy buena ¿Eso te pasa? Por intentar trolear Buena esa, ¿qué tal? Tonto La falta decirles, ¿eh? Madre mía Y no lo mata Madre mía No, madre mía Madre mía Del señor hermoso Bendito Santa Lucía Madre mía Parece que se va a matar, ¿verdad? Va a caer la granada justo en el culo Ahí lo tenemos perfectamente ¿Cómo no preves eso, titán? Madre mía Pasillito Por esto, gente Agradeceriamente que dierais un recatazo like Vale, siempre os digo Y la verdad es que, bueno Pues nunca más de caso Pero bueno Buff Bonito, ¿eh? Bonito Todo el mundo ha sabido el decir Todos al mismo Ah, porque tenía macros puestas Y ha pegado una liada Qué fuerte De dentro, perro Lo peor que no lo ha visto Totalmente ciego, ¿eh? Totalmente ciego No 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 Wow, el otro Madre mía El otro es la gente que me toca a mí en rank ¿Qué cojones? ¡Ostras! ¿Qué es eso? Pensaba que eran dos guianas, tú Digo, no, no Digo, esa cabeza es parto, tío No, no Cabeza, tú Es parto Ah, what the fuck O sea, que se han cerrado Este es un troll que te cagas, tú Los otros han plantado y todo Hola Bueno, está muy bien Que la A se hubiera ido de despacito Y cuando la mira se diese la vuelta Que no estuviese nadie, ¿sabes? El libro está vacío Pero está muy bien Todos muertos Madre mía Zambomba que ha pegado, tú Toma Zambomba La Zambombita Otra es nada, otra es nada El bandit A ver si lo ve ¡Qué buena! ¡Uh! ¡Qué buena! Te escuchaba, muy buena, ¿eh? Joder No tenía pensado yo eso Pero sí, sí, muy buena, tío ¡Ja! ¡Ja! ¡Cómo se ríe la rata china! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Va a morirse, ¿verdad? Ah, bueno, es mal, tú Digo, nada, que se muere, tú Que lo mata ¿Qué? ¿Qué hace? Pues ya es su equipo Ah, no, coño, no es su equipo Vale, que está en el modo este Tonto Que estés tonto Hola, ¿qué tal? Buf Hostias, la gente con el brillo tan subido ¿Qué les pasa? ¿Va bien? ¿O qué? Tiene que ser malo jugar así, ¿no? O sea Bueno, igual así al grabarse Puede ser Pitas, pitas, pitas Pobrecito Aficionado Aficionado ¿No se ha abierto, no? No Oh, fallo visual Justo le voy a decir, gente Digo, puede ser fallo visual Qué pena Me diría que ha sido súper épica la kill Sí, pero la verdad es que ha sido súper postcha, ¿eh? Mira este Wow What the fuck Wow Es que justo eso es decir en el chat Dice, mata a cero Y no sé qué ha dicho Claro Eh, buena, ¿eh? Te lo digo, buena El karma A ver, al menos de lo que hemos visto Que luego ya sabéis que esto depende de cómo se cuente la historia ¡Pum! Nah, bárbaro Puf ¿Dónde está la kill me opuesta? Ah, claro Tenía afuera, claro Y no, mira Le está apretando en la cara, tío Ah, no Si este es el defensor, coño O sea, atacante ¿Y qué hace pasándose el jackal así por el mapa, tío? No había visto sentido O sea, ¿por qué corre tanto? No sé Por eso me confundí Digo, ¿qué hace? La vida Se mata ¿Qué timing, tío? ¡Gip, boy! Que se mata Corre Toma Se cae Madre mía Pero son imbéciles Claro Todavía los otros Se cayeron los tres Digo, madre mía ¡Grenata! ¿Esta? ¿What? Se le ha bugado alguna física A tú, que feo Porque era buena La verdad Pues menos que no la ha calentado ¿Eh? Hubiera muerto Lo suyo ahí es calentarla Es increíble Va a pegar un wall Vamos a matar aquí ¿Se va a matar el solo? Sí Hay gente Hay gente para todo Gente Es así Muy buena, eh Muy buena, tío Corre, que plantan Corre, tío Corre Ah, no se han metido a Junca, ¿no? Qué buena Muy buena, chaval Buena, eh Así que hay un momento probaso Madre mía Así sea el nivel Que tienen todas las rotaciones cerradas ¿Sabes? O sea, han abierto la rotación Y según la nivel Te lo han cerrado ¿Tú qué cojones? Ah, sí Es el nivel Tío Carapum, pum, pum Lo de la izquierda caes, tío Ah, vale O sea, es la de esto real Vale, vale Vale, vale Claro, la izquierda es Como lo está viendo, ¿no? El otro, ¿no? Oh, sí, él está rojando Él está rojando A ver, es que Mira, vamos a ponerlo de nuevo, gente No, un segundinho Vamos a ponerlo Que al principio no entendía Y luego irás poco, la verdad Claro, estoy Va así, va dispando de cadera Obviamente Tiene de ser puesto, ¿verdad? Sí, si no No me taré de cadera Para esto Nah, él te está disparando Porque te dispara O sea, si luego no da nadie Pero si aquí tiene que apuntar Porque si no muere Nah, bueno, gente Un placer Vamos a seguir Como hace mejor Adiós Y que empiece bien la semana, gente Adiós Y que empiece bien la semana, gente ¿Tiene que empiece bien la semana? CC por Antarctica Films Argentina